Conozco un ganadero que tiene mucho ganado Vende novillo gordo y la plata va para el banco Conozco un ganadero que tiene mucho ganado Vende novillo gordo y la plata va para el banco Lo miro usted en la casa, blaquito como un carrajo Se come una comida y ese se pidió apurado Cuando no encuentra bollo se come pidió vacío Ese rico ha tendado, cada día vive aburrido Cuando no encuentra bollo se come pidió vacío Ese rico ha tendado, cada día vive aburrido Y es cuando sale al pueblo con branela manzaloco Pantalón diagonal y ya va que tres puntas Y es cuando sale al pueblo con branela manzaloco Pantalón diagonal y ya va que tres puntas Lo miro usted en la calle, blanco como un camaleón Se le ven las costillas que se le pueden contar El otro día sufrió una mala enfermedad Y yo lo vi bebiendo, hueve el venamachucan El otro día sufrió una mala enfermedad Y yo lo vi bebiendo, hueve el venamachucan Ese rico cujín no puede tener virtud Con la gripa que tiene toma raíces de anamón Le dijo a la mujer que por si acaso se muera Tóbele con millones pa' que no gasten la vela ¡A los bocanos! ¡Cuídense! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!